Bienvenido, bienvenido al canal de Pero Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese apocalipsis? Espero que os vaya bien. Bueno, sabéis que anoche detuvieron al periodista Vito Aquiles de estado de alarma. Lo han soltado, ha estado, no sé si han estado 12 horas aproximadamente en los calabozos. Yo estuve 24, o sea que bienvenido. Bienvenido a la experiencia. Compañeros míos también estuvieron 48 horas. Sin justificación. Sin justificación. Pueden tenerte detenido hasta 72 horas si ellos quieren. O sea que te pueden haber detenido 72 horas si ellos hubieran querido. Esa es la ley. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo porque no tiene desperdicio y aparte de eso el estado de Arma Televisión ya ha anunciado por una querella contra los policías que intervinieron por supuesta detención ilegal. Vamos a escuchar al periodista Vito Aquiles. He sido víctima de una detención policial ilegal y responsabilizo al Ministerio del Interior. Ayer únicamente estuve en Ferraz apoyando una concentración totalmente pacífica, de forma tranquila, cívica. En ningún momento me salte ningún cordón policial ni cumplí la ley y se produjo mi detención de una forma selectiva y totalmente injustificable por parte de la Policía Nacional. Este es el papel que me dieron nada más llegar a la Brigada de Información de Moratalaz. Es el número de mi celda, el 48. Es donde he tenido que dormir toda la noche simplemente por manifestarme en defensa de la Unidad Nacional sin quebrantar ni una sola ley a diferencia de todos los socios del Gobierno de España que son amnistiados. Una noche en el calabozo por manifestarme junto a miles de españoles en defensa de la Unidad Nacional. Y yo me pregunto qué sistema del país es el nuestro porque decidme vosotros cómo se llama ese sistema por el cual una persona se manifiesta de forma pacífica en la calle, es identificada por la policía, es agredida y golpeada por la policía, es engrilletada por la policía y es enviada a una comisaría a dormir toda la noche en el calabozo por la policía y puesta disposición judicial. Decidme qué sistema es ese, simplemente por manifestarse, contra el Gobierno. ¿Una democracia? Yo creo que no. Ya sabéis lo que es, ¿no? Pues eso. En fin, mientras estaba anoche en la celda, en un habitáculo de seis metros cuadrados, sin luz, se me pasaban muchas cosas por la cabeza y una de ellas era qué país se nos está quedando. Estamos en una dictadura, señores. Dejad de tonterías ya, despertad, cojones. Nos han colado una puñetera dictadura. El momento en el que no te puedes manifestar libremente en la calle es una dictadura. El momento en el que por criticar al régimen te gasean, estás en una dictadura. En el momento en el que no puedes pasar un paso de cebra porque está cortado, porque quieren evitar que te manifiestes, estás en una dictadura. En el momento en el que te alejan a 500 metros de una sede de un partido político porque no puedes ni acercarte a la esquina, estás en una dictadura. En el momento en el que te detienen simplemente por alzar la voz y que te identifican y que te toman los datos, estás en una puñetera dictadura. Cuando detienen a un periodista y salen las ratas del Estado, los sicarios, a justificar la detención, descalificando al periodista para alinearse con el gobierno, estás en una puta dictadura. Y por eso acabo diciendo que los únicos que podéis hacer algo, que los únicos que podemos hacer algo, somos nosotros, sois vosotros, todos juntos. A las 8 de la tarde, hoy, otra vez, aferrad. Movilización constante, permanente, que no nos callen, que no nos amedrenten. Tenemos que seguir saliendo, señores. Todos los días. Hoy todo Madrid, toda España tiene que estar en la calle de cerrar. Así que no os achantéis ni con multas, ni con sanciones, ni con detenciones. Hoy, todos a protestar contra la dictadura. Nos vemos. Bueno, pues esta ha sido la experiencia del periodista joven y valiente Vito Aquiles. Que estamos en una dictadura, eso yo pienso que ya nadie lo duda, salvo los radicales de izquierda. Que están haciendo palmas con las orejas, ¿no? Porque eso es lo que les mola. Que no podemos esperar nada de las fuerzas de seguridad politizadas. Es otra verdad. Quiere decir, el único que puede arreglar esto es el pueblo. El pueblo español. Es el único que puede arreglarlo. Por eso siempre he defendido el derecho de todos los españoles a portar armas. Siempre. Porque en última instancia, quien asegura la libertad, nuestra libertad, somos nosotros mismos. Ya habéis visto, la policía cae en manos de los políticos y se convierte en policía política. Pero eso pasa aquí en la conchinchina. O sea, pasa en todas partes. Prueba de ello, por ejemplo, la Guardia Civil tiene un director general que no es Guardia Civil, que es un político. El primer director político de la Guardia Civil, que fue Roldán, ¿os acordáis? Se llevó todo el dinero de la Guardia Civil y lo tuvieron que ir a detener al lado. Qué vergüenza, ¿verdad? Ese fue el primero. O sea, presagió lo que iba a llegar después. Lo que iba a llegar después. En fin, que mucho ánimo. Mucho ánimo. Estamos en una dictadura, evidentemente. Todavía tenemos un jefe del Estado. Todavía. Hasta que esto sea una república socialista. Porque el final es una república socialista. O sea, al final. Nosotros decís, bueno, pero es que Felipe VI no pinta nada. No hace nada. No hace nada. No. Es que da igual. Si es que lo que ellos quieren es su trono. Lo que Pedro Sánchez quiere es el trono. Es ser el rey. Como en Corea del Norte. Igual. Eso es lo que quiere. Entonces, le molesta. Aunque esté de adorno, pero le molesta. Que no creo que esté de adorno. Algo hará, digo yo. Algo hará, supongo. Supongo que algo hará. Bueno, señores. Qué ánimo. Ahí tenéis número de vices, número de cuentas. Si queréis que estoy realizando una buena labor informativa, rezar el rosario. Es lo más importante. Y a la batalla hay que ir bien armado. Y el mejor arma del rosario. Regalar un rosario también. Y no os preocupéis por nada. Porque al número. Porque al final. La verdad. Siempre nace libre. Gracias. Hasta la próxima.